Muy buenas noches a todos, lo prometido es deuda, se lo venía anticipando en días anteriores. Hoy nuestro especial va a llegar en torno a las residencias de mayores en nuestro país, en las residencias de nuestros mayores en nuestra nación, de las residencias a las que van a parar los hombres y mujeres que han levantado este país. Y vamos a hablar en el día de hoy de maltrato, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de desatención y vamos a hablar de violación en las residencias de España. Y arrancamos con el primer caso, abusos a ancianos, las residencias no exigen un certificado de delitos sexuales. Les voy a explicar enseguida el porqué de arrancar con esta noticia, pero tienen que saber ustedes que el SEPE determina que para poder ejercer una profesión de cuidador dentro de una residencia pública en España es necesario contar con un certificado de profesionalidad que lo cualifique. Esto como poco, el detenido por abusar a dos ancianas en una residencia de Madrid ya había llamado la atención el sujeto a esta residencia que se le han colado por todos los sitios, como vengo comentándoles en días pasados. Este tipo quería desnudar a las ancianas, desvestirlas y ponerles el pijama. Bueno, en fin, que ya estaban un poco mosqueados o había habido quejas en esta residencia, Moscatelares, de la cual su nombre van a escuchar en reiteradas ocasiones a lo largo del programa de hoy. Es decir, que la dirección, los responsables o quienes fueran ya sabían perfectamente que algo sucedía con este salvadoreño. Recuerdan que violó a dos ancianas en esta residencia y que además a una no la creyeron y tuvo que pasar el terror de enfrentarse a su agresor noche tras noche hasta que hubo otra violación. Comida deleznable y habitaciones a 40 grados. Un residente denuncia las condiciones de este mismo geriátrico en la residencia Moscatelares. Es curioso, pero esto sucede hace apenas dos años. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo algunas declaraciones al respecto. También les hablamos del horror de una residencia de mayores de Sevilla. Comida en mal estado y ancianos atados con sábanas. La residencia Jesús del Gran Poder de Sevilla. Vaya por Dios, esto es cosa mía. Qué mala ocurrencia el nombre. Donde los mayores vivían un auténtico horror que iba desde tener que alimentarse con comida en mal estado, podrida o caducada, hasta ser atados con sábanas por los propios trabajadores. Gente muy cualificada, sin ninguna duda, y con una alta sensibilidad. Entiéndase, por favor, la ironía. Ancianos atados, extra medicados y también sucios. Los maltratos en las residencias de mayores, ahora contados por sus empleados. Ante los malos tratos que están sufriendo los mayores en algunos y no pocos de estos centros, hay empleados que han decidido alzar la voz para ayudar a todas las personas que están pasando por esta situación. Como ejemplo, Ana, una trabajadora de una de las residencias de los horrores, dice, cada día llegó con miedo de lo que me voy a encontrar. Y más de 40 muertos en la última década en España a causa de los incendios. Uno de los siniestros más graves es el que ocurrió en 2015 en la residencia privada Santa Fe, de Cuertas, en Huelva, donde fallecieron nueve ancianos. Y siguiendo con los incendios, el atestado policial del incendio de la residencia de Arávaca dejó, la verdad es que no pocos datos en los que una entiende el porqué del número de víctimas en los incendios dentro de las residencias de mayores en España. Miren, el certificado, el atestado, perdón, certificó numerosas irregularidades en el centro, como que la instalación eléctrica estaba unida. ¿Esto qué significa? Pues que anuló el sistema contra incendios. Una gracia como otra cualquiera. Ojo, las puertas de salida estaban bloqueadas. O no funcionaba la manguera del agua. En fin, es para hacerse cruces. Este suceso tuvo lugar en la residencia Juan XXIII de Arávaca. Ustedes podrán recordarlo. Y una mujer muere ahorcada con las correas de sujección en una residencia que está investigada, está bajo la lupa de la Fiscalía por un posible homicidio en 2019. El suceso se produjo en la residencia de mayores Villa del Prado, municipio también de la Comunidad de Madrid. Y esta residencia fue investigada por otro fallecimiento. En fin, este es un programa duro. Es naturalmente solo una pequeña muestra de otros horrores que sufren nuestros mayores en España. Repito, los mismos que han sacado adelante este país. Créanme que cuando vean este programa estarán muy de acuerdo conmigo. Quienes tienen en su mano prever y evitar este dolor y esta tortura a los mayores y no hacen nada por evitarlo, no importa cuál es su color político, no importa cuál es su gestión política, se convierten en seres absolutamente despreciables. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y si hay una alegría y motivos de sonrisa en este programa es saludar a nuestros magníficos invitados, a quienes agradecemos su presencia. Recuperamos a Javier Rodrigo, que ha estado por tierras de Asturias y ha hecho novillos en el programa. ¿Cómo estás? Encantadísimo estar aquí contigo y con todos ustedes. Bueno, pero me ha traído una caja de galletas con mantequilla que me ha enviado su mamá, que esto ya se lo he perdonado todo. Muchas gracias y un saludo para tu mami. Con nosotros también Fernando Fanego, ya saben, él es abogado de responsabilidad civil. Exactamente, responsabilidad civil. Y me he dicho, iba a decir con responsabilidad civil, pero lo tienes. Con responsabilidad es el que comete, lógicamente, la imprudencia. O dolosa o negligente. Ahí estamos. Armando Pérez, ¿cómo estás, abogado? Y además con un programa estupendo que se llama Legales en las Ondas. Sí, encantado de estar con todos vosotros, en especial contigo. Muchísimas gracias. Recordar que Javier Rodrigo, quien ha estado en esas tierras asturianas, tiene un magnífico canal de YouTube. Recuérdame, por favor, cuál es su título, porque tiene unas entrevistas fabulosas. Javier Rodrigo, arroba YouTube. Y ya puestos a contar que aquí todo el mundo son oradores. Fernando Fanego también tiene su propio programa. Humilde programa, sí. Estupendo. El quita miedo, el quita miedo. En Radio Intercontinental. En Radio Intercontinental. A vuestra disposición sus micrófonos. Ya están todos presentados y Javier Rodrigo, además, es licenciado en Ciencias Policiales. Efectivamente. Conseguido. Ya presentado a los tres mosqueteros. Bueno, vamos a ello, señores. La verdad es que vale la pena echar un chascarrillo antes de adentrarnos con un programa tan duro como el día de hoy que espero que movilice las conciencias, no solamente de quienes nos ven de buena fe, sino de aquellos que a lo mejor espantados, por lo que vamos a decir de ellos, no tendrán más remedio que mirarnos. Abusos a ancianos. Las residencias de España no exigen un certificado de delitos sexuales. Es el reciente suceso de agresión sexual por el que un hombre fue detenido en Madrid tras abusar de dos ancianas de más de 90 años por el foco público en la formación que exigen las residencias de España para contratar a cuidadores en sus instalaciones. Bueno, vamos con una primera rueda de impresiones. Javier. Bueno, pues aunque parezca una locura, pero efectivamente en España para poder trabajar en un centro en el que hay personas mayores, son personas que necesitan asistencia, pues no se necesita un... es lo que se llama certificado de delitos de naturaleza sexual técnicamente y sí que se exige certificado de antecedentes penales para otras profesiones que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, puede ser perfectamente un ujier del Parlamento de Cataluña o puede ser una persona que está trabajando de portero en un bingo o en un casino y ahí sí que se exige tener un certificado de antecedentes penales, pero casualmente si quieres trabajar para cuidar a nuestras personas mayores, pues no te exigen en ese sentido absolutamente nada. Bueno, pues en esta residencia llevaba el individuo cinco meses trabajando. Pueden imaginarse la escabechina que habrá hecho. Es solo un ejemplo de otras muchas en España. Yo creo que mi opinión y sobre todo, acertadamente como ha dicho don Javier, creo que deberíamos y creo que estamos errados en muchas cosas en este país, sobre todo en temas sociales como el que estamos tratando ahora tan grave de nuestros ancianos. Y yo soy de los que defiende esa posibilidad de poder dar la identidad o revelar la identidad de las personas que tienen y que son agresores sexuales o que son, digo, ya no supuestamente investigados, sino que son condenados, han sido condenados por agresiones sexuales. Creo que debe ser y es necesario que la sociedad, dada y lamentablemente la clase política con la que tenemos que padecer, con cual enfermedad, es decir, tener la posibilidad de tener un registro de este tipo de personas para ante cualquier tipo de, digo, de socializador que tenemos en el Código Penal de poder desarrollar o hacer o realizar un determinado trabajo, y además cuando trata de personas que son vulnerables, que estén registrados y que estén lógicamente que el que ha sido condenado por agresión sexual haya un registro en el que se sepa el nombre y apellido de este señor. Es decir, se acabarían los problemas. Parece sencillo. Hay otros que cobran un pastón y no se les ocurre. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo primero que tiene que empezar España es por controlar las cosas. O sea, si a unas personas les tiene que pedir un título porque es necesario, pues las tiene que pedir. Tengo a mi sogra que le ha dado varios sictus y tal, y han contratado, la van a dar de alta, la han contratado en una empresa. Ha tenido ofertas de chicas de no sé qué, de no sé cuánto, para que la atendieran. Han contratado a una empresa que tiene gente especializada, pero es verdad que primero las empresas o la gente… Estamos hablando de residencias porque en este caso… Muchas veces, no, no, que estoy totalmente de acuerdo, pero simplemente digo que a veces las residencias o residencias públicas, que son de las que estamos hablando en el día de hoy, o sea, hay muchos ancianos que se ven abocados porque es que no tienen capacidad para tener otro abordaje en la vida. Es que muchas veces tienen disminuida la capacidad cognitiva de ellos. Pero yo voy al fondo. El fondo… Perdón que te interrumpas. Sí, no te preocupes. El fondo es que no se le pide el requisito primario, que es, claro, que es una titulación. Eso es lo primero. Me da igual que sean públicas, que no sean públicas, que sean residencias, que no sean residencias. Hay que cumplir esa base. Claro, evidentemente, en la pública tiene más delito. Claro, naturalmente. Pero es que no se hace, es que no se cumple, pero no en la residencia, en ningún sitio. En cualquier caso deben pedirse y esa protección se exige tanto en residencias públicas como privadas. Faltaría más. Lo que pasa es que, bueno, yo puedo entender que de manera privada haya una panda de golfos desalmados y me cuesta muchísimo más trabajo pensar que en lo público tengo que decir lo mismo porque en lo público se paga con mi dinero. Y sobre todo porque hay una responsabilidad derivada, directa de la empresa que gestiona esa residencia, aunque sea de titularidad pública, y por otro lado la comunidad autónoma a la que pertenece, que está financiada o cofinanciada para hacer esos servicios. Vamos con... Sí, perdón. Y luego lo que decías tú, los antecedentes penales, tú sabes, también como yo y como Javier, que se cancelan. Y cuando tú has tenido unos antecedentes, por lo que sea, de lo que sea, y no has cometido delito, o no te han pillado, cuidado, eso se cancela y no se sabe. Y tú vas a pedir trabajo y te lo... Don Armando, pero eso es la cuspide de todo lo que estamos viendo y que el programa esté tan sumamente importante que está... Simplemente porque eso solo se sabe lo que es la parte de la punta del iceberg. Es decir, pero hay tantos hechos que desconocemos y que se están pasando a diario en la residencia de nuestros ancianos. Hombre, imagínense, si nosotros traemos estos casos, es por razón de tiempo. O sea, podría ocupar con la información que he manejado un mes entero a hora y media diaria. El detenido por abusar de dos ancianas en una residencia de Madrid, como les decía, ya había sido cambiado de planta por quejas, se ofrecía cambiarle el pijama. Voy a recordarles a todos ustedes que el individuo era salvadoreño, tenía 43 años, llevaba cinco meses contratado en esta residencia. Además, no sé por qué nunca ponen la residencia. En una residencia de San Sebastián de los Reyes, pues verán, oigan, ya se lo digo yo, es la residencia Moscatelares. ¿Cómo que una residencia de...? No, es la residencia Moscatelares de Madrid que permitió que una mujer fuera violada porque primero cometió la imprudencia de contratar a un delincuente o un violador de ancianas. La segunda, tiene un personal sin la más mínima sensibilidad que no sabe lo que es que una anciana se explique y no la creyeron, no la creyeron, más listo ellos seguramente. Y es que además esta mujer se tuvo que enfrentar a su agresor cada noche porque no la creyeron. Y luego les voy a contar más de la residencia Moscatelares de Madrid que señora presidenta no sé qué está esperando para cerrarla. Sobre este caso yo voy a ser prudente, voy a ser prudente porque si digo lo que opino creo que no saldría al aire. Lo grave de esto es lo que se sabe y lo que no se ha querido decir. Y es que este individuo llevaba cinco meses trabajando en esta residencia, pero es que va ejerciendo las mismas labores desde el mes 15, nueve años. Es efectivamente de El Salvador y ha llegado presuntamente a dos personas de 90 y de 100 años. O sea, esta joya está en la calle con una orden de alejamiento de las dos víctimas y está en la calle. En Estados Unidos, por ejemplo, todos aquellos que cometen un delito de nivel 1 que es abusos de menores, abusos de mayores o fraude a la hacienda pública no pueden ejercer directamente. No pueden ejercer directamente. Y aquí se les termina la vida. Es que van a la cárcel directamente nivel 1. Y no vuelven a salir. Y a mayores, como decía antes don Fernando, en Estados Unidos también hay estados que permiten que una persona o una familia cuando cambia de vivienda y va a un barrio nuevo hay unas bases de datos en las cuales ese padre y esa madre saben si vive de cerca un pederasta, un pedófilo o un abusador de menores o un violador de menores. Y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada. Los fallos de la sentencia, como tú sabes, don Armando, son públicos. Es decir, usted, te metes, tú puedes ver. Sí, sí, las sentencias son públicos. Con lo cual es evidentemente que cuando se falla o tenemos la resolución de un juzgado en el que se condena a un señor por agresión sexual o por violación o por desgracia, pues mire usted que salgan todos los registros. Es decir, claro, que es una cosa... Digo, pues que salga... Y de alguna forma, por lo menos, defendemos la posibilidad de la gente que tiene una minusvalía. No minusvalía, pero alguna forma de que son gente muy fácil de... No, no, y minusvalía también. Es muy vulnerable. Es como no está en la residencia de minusvalía. Es personas muy vulnerables. Es lo que quería decir, doña María José. De enorme vulnerabilidad, claro. Es lo que quería decir. Claro. Y se acaba con la lacra esta que padecemos. Bueno, pero interés, como van ustedes, a ver, hay poquito. Porque si en este país nuestro, las diferentes administraciones, porque aquí va para todas, que nadie saque conclusiones que no debe, porque aquí va para todos. Si hubieran tenido el más mínimo interés, nosotros hoy no estaríamos haciendo este programa. A lo mejor estábamos hablando con sexadores de pollos. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Raúl. Tremendo. Esta residencia, la residencia Moscatelares, se la han colado por todos los sitios y este individuo finalmente está en la calle, simplemente con una orden de alejamiento. O sea, ¿en qué está pensando? Las residencias, además, ya le habían cambiado de planta, ya habían visto venir al golfo, ya habían visto venir a la bestia. ¿Por qué no lo echan? Y luego no creen a la anciana. Bueno, pues porque hoy en día, desgraciadamente estas cosas, aunque no solo pasan con menores, sino también pasan con personas mayores. Tenemos que pensar muchas veces en la sociedad que los violadores solo se centran en mujeres más jóvenes o menores, pero también depende de la patología de las personas. Pero en este caso, este delincuente y este agresor sexual parecía que lo que más sus víctimas prefería, lógicamente, personas de 90 y 100 años porque son, como tú bien comentabas, más vulnerables, ¿no? No olvidemos, además, que lleva desde 2015 ejerciendo como de cuidador de este tipo de residencias. Por cierto, la policía ahora mismo está investigando, que no me extrañaría, por otro lado, que hubiera más agresiones sexuales y que me hayan sido denunciadas. Llama también poderosamente la atención que la, primero, que contrataran a este individuo, como es posible que les cuelen un gol de estas características, el responsable una de dos, o es malo o es tonto, en cualquier caso, no puede estar al frente de un lugar donde se cuida de nuestros ancianos. En segundo lugar, ya sospechaban, ya se sabía que este individuo tenía malas artes, porque, claro, tanto pasión en desnudar a ancianas para ponerles el pijama, vaya por Dios, pero ahí siguió el tío. O sea, tuvo que, y violó a una mujer y hasta que no hubo una segunda violación, en fin, los responsables, los tuercebotas de esta empresa no han hecho nada. O sea, no evitaron el contacto con las ancianas. Claro, el problema también es de legislación, porque aquí en España para trabajar con personas mayores no se pide certificado de delitos sexuales. Eso es lo que hemos estado hablando, efectivamente. Eso es un problema enorme. Claro, porque sí que se pide en el caso a la hora de trabajar con menores, ¿no? Pero a trabajar con mayores que eso tendrían que regularlo de manera legislativa, los reguladores, precisamente, para evitar este tipo de cosas. Porque si esta persona, este delincuente, este agresor sexual, tuviera, o sea, obviamente no hubiera podido acceder al certificado de delitos sexuales, porque había que ver su historial, ¿no? Esto me recuerda también, desgraciadamente, a otros hechos que hubo en España, en la España negra de los años 80 y 90, donde José Antonio Rodríguez, por ejemplo, el conocido como Mataviejas, también tenía, era muy conocido por violar a mujeres de avanzada y luego, desgraciadamente, la cárcel se asesinaba, ¿no? No es el caso de esta persona, pero, bueno, no, o sea, y lo peor de todo es que no está detenido, no está en la cárcel, sino que está bajo vigilancia. Raúl, hemos tenido problemas con esta conexión, en cualquier caso, hemos escuchado el grueso de tu análisis. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez. Hasta la próxima, muy buenas noches. Bien, pues, varios goles, naturalmente, parece ser, es de titularidad pública, la residencia Moscatelares, pero, la Comunidad de Madrid tiene esa feliz idea de traspasar las competencias, no son los términos adecuados, para que lo gestione una empresa privada, que naturalmente, esto es uno de los grandes errores que cometen las comunidades de Madrid, de Cataluña y de todos los lares. Oiga, no haga subcontratas, porque usted se está contratando a golfos, que se van a lucrar. Es usted responsable, en este caso, responsable de la Comunidad de Madrid, que ustedes le han encargado la gestión de la residencia de los Moscatelares o una banda de golfos. Pues, habida cuenta de lo que ahora les voy a contar, ya verás que se van a dar cuenta. Con respecto a esto del demoro de plazas de privadas, luego si quieres podemos ampliar información, pero lo que sí que está claro es que estamos hablando de una residencia de ancianos en la Corea de Madrid, pero lo que todas las personas que nos están viendo, a raíz de lo que ha dicho don Fernando y don Armando, entre todos, hemos sido incapaces de una cosa que es real. Ahora mismo hay una persona que está ahí fuera, una persona que está ahí fuera, que ya no es que haya venido de fuera, que puede ser uno de aquí, pero ha venido de fuera, es real, que está ahí fuera, que ha violado a una mujer de 90 años, a una mujer de 100 años y está ahí fuera en la calle. Eso es lo que está ocurriendo. Y no conocemos su cara. Entonces, y ahí fuera si una persona ha violado a dos personas mayores, pero aquí hemos estado en programas en los que hay gente que viola menores, que viola discapacitados, que viola cadáveres. Oiga, yo no me voy a quitar ni medio ápice de dramatismo, desde luego, a la violación de mayores. Es que hay que buscar soluciones. Exactamente igual, ¿y qué hace este tío en la calle? Pero claro, es que ese señor está en la calle. ¿Qué hace este tío en la calle? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que lo primero que hay que empezar es por cambiar la ley. Para que una persona entre, claro, y me da a mí que no se tienen muchas ganas, para que una persona entre en prisión preventiva, tiene que no destruir pruebas, no correr riesgo de fuga y no hacer daño al oponente. Si el juez ha determinado que esas tres causas no están, ese señor está en la calle. Entonces, vamos a cambiar esos artículos. Si es muy fácil. Vamos a ver, eso está claro, pero hay una cosa que ocurre, que es que la gente que nos está viendo paga muchos impuestos. Claro. Y esa gente, usted habla de unos términos que los puedo entender yo, los puede entender María José o los puede entender don Fernando. Pero esa gente que esté fuera, la mayoría no lo sabe y no le interesa. Lo que sí saben es que esa gente tiene también padres y abuelos ahí fuera con la misma edad y que hay un individuo que si ya lo ha hecho, ¿quién nos dice a los que estamos aquí que no lo vuelve a hacer? Bien, pues nuestros impuestos no sirven para tomar medidas ahora mismo que se puede evitar. Y al que le toque, y al que le toque, ¿quién es responsable? Claro que no, pero la gente sabe que esto no funciona porque la gente sabe que esto no funciona. Cuando a ti te gusta el vino, no tienes que entender de vino. Hay unos que rascan y otros que no. Pues aquí pasa lo mismo. La ley no funciona. Vamos a cambiarla. Vamos a echar más leña al fuego, permítanme. Vamos a seguir con la misma residencia. Residencia Moscatelares de San Sebastián de los Reyes que fue el caso que me dio la idea para pergeñar este programa que hoy estamos compartiendo juntos. Bueno, tiré del ovillo y resulta que la residencia Moscatelares, para mí un lugar de el horror, ya fue denunciada hace dos años y medio. Y fue denunciada por un residente. Comida deleznable, habitaciones a 40 grados, un residente denuncia las condiciones de su geriátrico en Madrid, la residencia Moscatelares es la misma residencia de titularidad pública que el gobierno regional tiene gestionado por una empresa privada. Es vergonzoso, absolutamente lamentable lo que les estamos contando. Les estamos contando que estaban pasando hambre. Estaban comiendo comida caducada en la residencia Moscatelares. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo unas declaraciones hace dos años y medio diciendo que se iba a ocupar de que no volviera a suceder. Le metieron un multón importante. Eso, desde luego, no compensa matar de hambre a nuestros ancianos. Pero, señor Ayuso, dos años más tarde se la han vuelto a colar. Mejoré los asesores. Pero yo ahí tengo que... Yo ahí tengo que estar... Muy breve. Tengo que estar de acuerdo con Javier. Le pusieron un multón. Es verdad. Fueron dos, ¿eh? Tuvo dos sanciones. Pues dos. Como si le meten 25. Esa gente tenía que estar en la cárcel. Porque es mi padre o es mi madre o el tuyo o el tuyo o el tuyo. Los que vamos a la cárcel somos nosotros. Seguramente. Perdóname. Lo que quería decir y a colación de lo que decía don Armando y el penalista, ilustre penalista sobre todo y que tenemos gozamos de sus servicios que gracias a Dios podemos tener y que sabe mucho más que yo y tenemos un código penal muy garantista. Es decir, es un código penal laxo que hace aguas por muchas cosas. Pero no de ahora sino ya de antes y no por esto que estamos hablando tan sumamente importante del tema que has elegido como cabecera del programa del tema de los ancianos sino ya de antes. Pero estamos viendo que es que se vulnera absolutamente todo tipo de ley. Todo tipo de norma. Es decir, queda en último lugar una cosa que sería la preferente que sería la de nuestros ancianos de las personas vulnerables como tú has dicho María José. Y lamentablemente no acompaña lo que tenemos ahora mismo y lamentablemente que tengo que decir que es el gobierno de este santo país el que no acompaña a poder seguir y decir, bueno, vamos a tratar de garantizar que estas cosas no ocurran. ¿Qué hace un señor en la calle cuando tiene un precedente en el que ha sido violador o que ha tenido que ha agredido y que está en la calle? Es decir, y sobre todo porque hay una cosa que es una cuestión vital que tiene María José. Es que detrás de todo este nombre está la Comunidad Autónoma de Madrid que es la garante principal de una situación. Cuando tú tienes un tema de negligencia médica un hospital público y aquí está un compañero que lo puede refrendar es decir, lo primero no sé si convendrás lo primero que por supuesto al titular del que te ha operado al director del hospital y a la Comunidad de Madrid es una reclamación patrimonial es una reclamación patrimonial y con lo cual hay una garantía estatal una garantía de una forma pública y ya termino querida María José de esto es decir, con lo cual es responsable directo la Comunidad Autónoma vaya por delante vaya por delante que durante días en primera persona yo he llamado a la Residencia Moscatelares pidiendo hablar con un responsable nada de nada es evidente que a la persona que me cogió el teléfono le dije lo que pensaba se lo imaginan ¿verdad? bueno, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a pensar ya en la primavera y en el verano ergo en la operación bikini sí ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿te gustaría ponerte pues esos trajes esos vestidos esos pantalones esa ropa que está colgada en el armario por si acaso pensando que no va a ser posible pero ¿querrías ponértela este verano? bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco necesitarás pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ni se muevan estamos aquí porque ustedes están allí este programa más que nunca necesita ser visto y ser divulgado no lo pienses más y no lo pienses más ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hemos empezado en Madrid con la residencia Moscatelares. Es un lugar terrorífico donde recientemente han violado a dos ancianas, donde no las han atendido, donde no las han creído. Donde las han dejado expuestas al terror de su agresor cada noche por no creerles. Y la misma residencia que hace dos años fue denunciada por tener las habitaciones a 40 grados y dar comida caducada a sus residentes. Residencia Moscatelares en San Sebastián de los Reyes. Entonces, hemos empezado en Madrid, pero recorremos España. Otro de los casos nos lo aporta Javier, Javier Rodrigo. Sí, bueno, esto estamos hablando de la comunidad de Madrid ahora mismo. No, tenemos mucho. Tenemos para repartir para todas las administraciones. Bueno, esto, como decíamos al principio del programa, es un tema mucho más serio del que parece. Porque, por ejemplo, no está de más recordar lo que pasó en el año 2018 en una residencia de ancianos de Salamanca, en la que una mujer falleció y su familia siempre lo ha asociado a una mala alimentación. Por si fuera poco, el año pasado, en noviembre, sin ir más lejos, de 2023, en el Principado de Asturias, en Grado, también un grupo de usuarios denunciaron públicamente y salió en medios de comunicación la escasez y la mala comida y cena tras haber cambiado la empresa externa de alimentación. O sea, nuevamente tenemos... En noviembre de 2023. Esa residencia era pública, entiendo, que había, claro, que había dado la gestión a una empresa privada de golfos, nuevamente, o de golfas, o de golfes, o de todo el triunvirato junto. Mientras que la comunidad se estaba limando las uñas. Y no estamos hablando de la comunidad de Madrid ahora, estamos hablando de Castilla y León. ¿Cómo que las empresas privadas se ocupan de nuestros mayores, esa panda de golfos, que se quedan con el dinero y no les dan de comer y los matan de hambre? ¿Esto qué es? Es que es más grave todavía, porque hay una asociación que se llama Unión Ciudadana, que tiene un estudio que dice que el 60% de las personas mayores de 65 años que viven en residencias presentan síntomas de desnutrición. Ojo al dato. Ojo al dato. Tan es así que hay voces, incluso internacionales, que están empezando ya a hablar que España es un estado gerontofóbico. Gerontofóbico, para el que nos está escuchando, que es un término que yo tampoco sabía hasta hace cuatro días, preparando este programa, se supone que es odio hacia las personas mayores. No lo tildan tan de odio expresamente, como puede ser un delito de odio, como racismo, xenofobia y demás, sino como una indiferencia institucionalizada hacia las personas mayores. Lo cual es tremendo. Es tremendo. Y lo cual es rigurosamente cierto. Porque todo esto se podría evitar, uno, si hubiera interés, dos, si se destinara a los recursos técnicos y los recursos humanos necesarios a que no hay dinero. Claro. Ah, bueno, pero esto es como una casa, mire, yo soy un desastre, pero vamos, yo les cuento mi vida, sí que se van a divertir, soy lo más necio del mundo manejando cuentas. Pero sé perfectamente que en un hogar hay prioridades. Y en el hogar español, mis mayores están por encima de los menas, están por encima de los inmigrantes ilegales y están por encima de cualquier otro personaje de estas características. O sea, los 400 euros que les dan a los menas, que los pongan en las residencias para que nuestros mayores, para que mis mayores, para que sus mayores, para que nuestros mayores no sean torturados y no sean matados de hambre en el país que han sacado adelante. Si no hay dinero, no hay dinero para menas. Si no hay dinero, no hay dinero para delincuentes. Si no hay dinero, no hay dinero para paguitas de gente que viene a España, pobrecitos míos, en algunos casos, en otros ya saben cuál es mi opinión, pero primero, primero mis mayores, mis ancianos, los suyos, los nuestros. Así se solucionaría. Yo creo que, y dando lo que tú dices, que yo lo tenía pensado, es bien cierto que no hay dinero, pero ya no es que no haya dinero, es que no hay dinero para controlar, no hay dinero para policías, cada día hay menos policías. Yo me acuerdo cuando empecé que eran todos policías cuando entrabas a los juzgados. No hay dinero para policías, no hay dinero para controlar las residencias, no hay dinero para ese control, porque es dinero público que lo utilizamos, como tú bien has dicho, en otro tipo de cosas. Y nos quedamos sin lo más importante, poder controlar a nuestros mayores, a nuestros minus válidos, a nuestros deficientes. Estamos hablando de los mayores, pero los deficientes están igual. Bueno, y el ELA, y los que padecen ELA, que es una absoluta vergüenza, el plantón que dieron los socialistas en el Congreso. En fin, tenemos para dar y no terminar nunca. Pero es tremendo esto. Si me permites María José, don Armando, ¿sabe lo que no vi hace tiempo? Lo que no vi hace tiempo en España es una organización popular sin ánimo de lucro que está formada por más de 500 personas que trabajan en centros geriátricos que se llama Marea de Residencias, que se dedica a fotografiar las comidas que le dan y ponerlas en redes sociales para denunciarlas de forma anónima porque tiene miedo de perder el puesto de trabajo. Hasta eso estamos llegando. O sea, que haya asociaciones sin ánimo de lucro de gente que se han organizado a través de redes sociales para denunciar algunos casos de residencias geriátricas. Es que además hay otra cosa que yo no acabo de entender. Ustedes que son letrados saben que hay una normativa en la cual algún tipo de actividad conlleva la clausura de actividad incluso por cinco años en algunas actividades. Se llama licencia. Exactamente. Y las pide. Exactamente. Estoy llevando en el despacho un tema, sobre todo, de un incendio, de un establecimiento en Murcia que sabemos que se incendió y demás y que fue hace relativamente poco. Es decir, ¿quién da la licencia? ¿Quién concede la licencia de apertura de que un establecimiento público ha abierto al...? Hay una cosa que se llama responsabilidad civil subsidiaria. Bueno, ¿y quién responde ante la muerte...? Perdóname, perdón, querida María José. Simplemente, a ver, y en esto, experto, ahí tenemos un experto en el plató, don Armando, en penal. Es decir, yo no soy experto en penal, sabes que las cosas que no oyo... Pero hay una cosa que se llama homicidio, homicidio imprudente. Homicidio imprudente. Escucha, es como que se salta un stop, que desentiendo. O el que va bebido y se carga a una persona que se mete en dirección contraria y demás. Es un homicidio imprudente. Otra cosa es que, a sabiendas de cómo está la situación y los ancianitos, ¿cómo puedes ser capaz de atar a un anciano a un sitio para que no se mueva? O dejarle sin comer, o dejarle la cama sin asearle, con lo que conlleva eso. ¿Peor que un animal? Más casos, el horror de una residencia de mayores en Sevilla. Dejamos Madrid, dejamos Salamanca y nos vamos hasta Sevilla. La Junta de Andalucía, en este caso Olé, cerró la residencia de ancianos de Jesús del Gran Poder de Sevilla, que la verdad que qué poco apropiado el nombre para la panda de degenerados que estaban al frente de ella. Allí los mayores vivían un auténtico horror que iba desde tener que alimentarse con comida en mal estado o caducada, hasta ser atados con sábadas por los trabajadores, por los mismos trabajadores que digo yo, que donde yo tengo el corazón estos tíos que tienen un paquete de algodón hidrófilo. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede percibir un sueldo? Una pesadilla que la Junta ha dado por terminada, ordenando su cierre inmediato por sus numerosas irregularidades. Residencia de ancianos, Jesús del Gran Poder de Sevilla, nuevamente malnutridos, dándoles comida caducada, comida basura, comida que no se comerían ni los pobres animales, yo desde luego no le daría de comer tal cosa a ellos, sí que les daría de comer a todos esos, a esa basura humana, sí que les tendría comiendo esa comida putrefacta. Día y noche, día y noche, tic-tac, tic-tac. Se cerró, pero no sabemos, o yo por lo menos no lo sé, qué responsabilidades, si hubo responsabilidades penales. Ninguna, ninguna. Porque yo no las he encontrado. Ninguna, ninguna. Y eso es normal. Nunca hay responsabilidades. Eso es normal. Matar de hambre a nuestros ancianos, atarles, violarles, torturarles. Pero yo creo que, pero, 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 pero que Moreno, Moreno, el presidente de la Junta, cierre una de estas y no investigue. No vaya al fondo. ¿Qué pasa? Que no tiene abogado, no tiene abogado del Estado. Que no lo haga el gobierno con la ley de amnistía es lógico porque… Pues de un interés. Estamos, estamos viendo un golpe de Estado encubierto y… Bueno, y tan claro. No, no. ¿Así es? ¿Encubierto? Encubierto, digo, de cara a la… Está más claro que el agua, ya no está encubierto. Encubierto ya, pero me refiero, me refiero a que no con los tanques, que no con los tanques, que no es tejero. A ver, que no… Que lo he pillado, que lo he pillado. Pero ya, ya, pero simplemente que la forma de expresar, y sobre todo, como bien decía don Armando, decir que, a ver, que… Es que no se mete, es decir, la UCO está investigando determinas cosas y cuando en el momento de que un juzgado de instrucción está instruyendo una causa, directamente la titular, el juzgado o el titular del juzgado tiene potestad y autoridad para determinar. Y bueno, y don Javier, de hacer la investigación, pero digo, en el caso de la clausura de la… Que es que lo detectó un fiscal. Pero mire usted, investigue usted, ¿dónde está la causa de la clausura? Te doy más datos, según la inspección, os doy más datos, chicos. También se detectó en esta residencia de ancianos del Jesús del Gran Poder de Sevilla, Amanda Unarices, se detectó que se habían producido varias caídas de las personas mayores internas y había una falta de asistencia sanitaria generalizada. Por último, la Junta de Andalucía también descubrió que el aforo del centro superaba el límite por el que había más personas dependientes de las que podían tener dicho centro ya cerrado, vuelvo a repetir, por el Ejecutivo de Juanma Romero. Pero naturalmente, como bien se ha dicho desde esta mesa, hombre, exigimos más. Hombre, que cierre una empresa de estas características, hombre, válgame Dios, en lo mínimo. No, no, pero consecuencias. ¿La padre o el padre o la madre de Juanma Romero no estaban en esa residencia? No, no, esto, efectivamente, efectivamente, es que lo que se me ocurre, no lo voy a decir, pero es lo que se merecían, es una vergüenza, es que a lo mejor no interesan, claro, es que estas personas no votan. Ese es el problema. Bueno, algunos sí, algunos sí que los llevan luego a votar, hay medio engañados, pero supongo que la gran mayoría pensarán si se van a morir igual. Y pregunto yo, ¿y quién llevaba esta residencia? ¿Era alguien privado que la Junta de Andalucía se lo había dado y no nos interesa? ¿Una concesión? Claro, pero como todas las concesiones. Sí, pero ¿a quién? Bueno, en muchos casos, yo no sé si, pero en muchos casos se sabe que es a dedo. Ah, pues ya está. Porque a ver... A lo mejor no me interesa, porque es mi tío. O no, yo no lo sé, pero ¿por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se ha investigado? Porque hay un delito. Don Javier, hay que mucho que decir, porque detrás de eso, claro, don Javier digo como experto en esto. No, no, yo experto, experto poco, porque en esto no hay nadie experto, porque donde no hay sentido común... No, digo en la investigación, me refiero a la investigación. Sí, pero hay una cosa que está muy clara, que cuando hablamos de este tema, hay que hablar de cifras que dan cuantía de cuál es la base objetiva de un problema. Y la base objetiva de un problema es que en España hay 389.141 plazas de residencias, de personas que están en residencias, en las cuales están 5.542 centros. De esos 5.542 centros que hay en España, el 75% son privados. Pero lo malo no es eso, lo malo es que los estudios, sobre todo en Europa, hablan de que para tener una población como la nuestra, el rato idóneo sería una plaza, 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65. Y aquí se necesitaría, según estas cifras que exigen las autoridades, en España se necesitarían 70.000 plazas más. Ahí es nada. Se lo decían, ante esta situación, algunas personas han decidido alzar la voz y contar cuál es su experiencia en las residencias. Hoy tenemos con nosotros a Joanina Zareno, ella es una ex trabajadora de una residencia de ancianos en Marbella. Ella ya no trabaja allí, pero sí que tiene un testimonio que aportarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tardes, noches ya. Usted, bueno, tú, te voy a tutear, eres muy joven, si me lo permites. Ha trabajado en una residencia de ancianos. Si yo te digo que hemos dado noticias en el que en residencias sean tan ancianos, ¿tú qué dices? Que sí, que se atan, pero dicen que es normal que se deben atar porque se levantan, se caen, entonces los tienen que tener atados. Es tremendo porque una de las noticias que vamos a traer hoy es como una mujer murió estrangulada, una anciana, precisamente por la forma en la que le habían atado a la cama. ¿Cuál es tu experiencia ahora que puedes ver lo que has vivido con perspectiva? Si tuvieras que trasladar como empleada de una residencia de ancianos lo que ha sentido tu corazón, ¿qué sería? Bueno, yo personalmente, el análisis que hago de esto es que ellos son una empresa y los ancianos, nuestros abuelos, ellos lo ven como un negocio. Y entonces son un número que ellos necesitan ganar dinero y están faltas de personal porque no ponen la gente necesaria para que nuestros abuelos estén en el cuidado óptimo. Esto es lo que pasa realmente en las residencias. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, yo llegaba cuando tenía, yo tenía ocho horas, llegaba a las siete de la mañana y entonces a mí me daban quince abuelos, pero yo tenía seis minutos, seis minutos para levantarlos, quitarles el pañal, cambiarlos y bajarlos a desayunar. Eso es imposible. Imagínate. Eso es imposible. Eso es imposible. Aparte de que muchos de ellos son cariñosos, son como niños y hablan contigo, te quieren contar sus historias. Entonces, ¿cómo en seis minutos tú puedes atender a una persona? Otra de las grandes denuncias que se están haciendo en este programa es cómo el común denominador de estas residencias, bueno, algunas han llegado a matar de hambre a una residente, como nos ha explicado Javier hoy en el programa, concretamente en Salamanca, pero estamos viendo que dar comida caducada, dar comida en mal estado o no alimentar convenientemente es un común denominador. No sé qué experiencia has tenido tú en este sentido. Bueno, exactamente no te puedo decir si estaba caducada o no, pero el ver la comida no era así como apetecible para mi gusto. No era apetecible. Exacto. A lo mejor estaba bien, pero como son personas mayores, tenía que comer esta comida así insípida o sosa, no lo sé. Pero no era apetecible, la verdad. ¿Cómo estaban? ¿Qué retrato podías hacer de esos ancianos a los que tú has cuidado en esa residencia donde también se ataba a los residentes y donde os veíais obligadas a levantar a una persona que naturalmente no se levanta como nosotros de venga, dame el café que salgo corriendo a la calle? En seis minutos levantar a una persona mayor, dependiente, cambiarle el pañal, asearla porque hay un riesgo de infecciones recurrentes tremendas, por tanto hay que tener una higiene exhaustiva y además bajarles a desayunar en seis minutos. O sea, tú trabajabas para una panda de golfos también, vamos, de categoría, porque evidentemente se estaban llevando el dinero sin ninguna duda, vamos. Exacto. O sea, trabajabas para delincuentes. Es una franquicia, te lo digo, es que era una franquicia y entonces me di cuenta. Yo llegaba todos los días a mi casa pero con depresión total porque no puedes ver a un ser humano en estas condiciones. Te dices, bueno, puede ser mi madre, puede ser mi abuelo, puede ser el vecino, ¿sabes? Claro. Entonces era una situación que a mí me causaba, eso fue las razones por las que lo dejé. Cuando yo me hice auxiliar no era para ver esto, pensaba que, no sé, es de otra manera. Fíjate que una compañera tuya, tengo algunas declaraciones aquí de otras residencias, de un reportaje que ha hecho Antena 3 hace relativamente muy poco tiempo, se llama Ana y dice, llegaba con miedo por ver con qué me iba a encontrar ese día, ¿no? Yo llegaba a casa todos los días como llorando y mi marido me decía, pero qué necesidad tienes de aguantar esto. Pero dije, me estudié porque quiero ayudar, quiero servir. Claro. Pero entonces tuve que dejarlo, es que no podía, porque si no era un conflicto en mi casa, tengo una niña chica y no podía transmitir esto a mi hija. Esa tristeza y ese abatimiento, ¿verdad? Qué gran testimonio, te lo agradezco de corazón, Joani Nazareno, muchísimas gracias por haber participado esta noche en la huella del crimen. Te lo agradezco mucho. No, que nada, encantada. Un saludo. Pues este testimonio es brutal, o sea, seis minutos. No sé, ¿ustedes conocen a alguien dependiente? ¿Han levantado a alguien dependiente por la mañana? ¿Saben cuánto tiempo pasa hasta que consiguen sentarla en una mesa y ponerle desayuno? A mí me hubiera gustado, María José, haberle preguntado a Joani una… Haber levantado el dedo. No, no pasa nada. Me hubiera gustado haberle preguntado algo que se denuncia habitualmente, cuando hemos estado mirando toda la documentación para este programa, y es que mucha gente que trabaja en este tipo de centros se queja de que observan cómo muchos de estos ancianos los tienen extrainfra, o sea, perdón, extramedicados. Ahora lo vamos a ver. Ah, vale. Perfecto. Sí que me gustaría… Y una cosa que sí que… Como es un programa aparte de preventivo, divulgativo, hay muchísima gente que estoy seguro, que viendo esto igual empiezan a estar preocupados, lo cual no estaría de más. No, no, lo hacemos para eso, ¿eh? Viendo lo que está pasando. O sea, queremos trasladar preocupación porque es un tema para preocupar a la gente de bien. Entonces, si me permites, María José, y dirá, ¿y qué puedo hacer en caso de haber detectado algo? Hay dos formas directas. La primera por teléfono, que es a través del 012, ese es el número al que hay que llamar, para cualquier atisbo, indicio o denuncia que se quiera plantear sobre estos casos. Y otro es, que es la Fiscalía, como bien sabéis, por ser personas vulnerables, la que es por escrito, se puede presentar la denuncia en caso de que se tenga algún mínimo indicio racional de cualquier tipo de estos delitos, porque hay que hablar que son delitos, independientemente. Pero para ir más rápido y más ágil, el 012 y luego ya serán las gestiones pertinentes. Bueno, sumo otro caso, que es el que nos hemos fijado, es un reportaje para Antena 3, concretamente para el programa de Y ahora son soles, que en mi opinión han hecho un reportaje fantástico. Bueno, pues yo he tomado nota de algunos asuntos, de algunas conclusiones que yo quiero que ustedes conozcan. Es de los propios trabajadores. Uno de ellos ha asegurado que, aunque fue contratada como limpiadora, acabó levantando al residente, duchándolo, dándole de comer, que hacían de todo. En cuanto al día a día, los trabajadores habían dejado claro que era un horror. Relataba situaciones de abandono, con personas mayores atadas y olvidadas en las habitaciones. Dices, los atan, han explicado, a las sillas o a los tabiques. Y si llega una inspección, los desatan rápidamente. También han hablado para Antena 3 sobre la situación de insalubridad de los que se encuentran los ancianos con la ropa rota y sin duchar. Y no solo eso, sino que estos empleados denuncian que los residentes están extramedicados, como decía Javier y como vamos a ver seguidamente. Dicen, se caen incluso hasta de las mesas porque los tienen continuamente drogados. Es una situación de descontrol total en la que, si no colaboran, acaban despidiéndonos, como le pasó a una de ellas, que se negó a darle medicamentos que no estaban pautados por el médico. Reportaje reciente en Antena 3. Querida María José, te digo sinceramente, si nosotros ponemos la situación que tenemos ahora mismo con nuestros mayores en nuestras residencias y echamos tres siglos o cuatro siglos atrás, te aseguro que es lo mismo. Es decir, cuando la gente tenía o padecía las enfermedades que había en aquella época, en la Edad Media, eran los apestados. Y nosotros, lamentablemente, estamos consintiendo el resto de la sociedad que esto pase. Es decir, el que tenía lepra, los leprosos en aquella época, se los llevaban a otro sitio apartados del... Y no tienen absolutamente ninguna consideración. Es decir, eran, como si dijéramos, el residuo de la sociedad. Y esos ahora son nuestros mayores, que muchas veces, y estamos hablando de temas ahora mismo, de actualidad, que tú has elegido muy acertadamente los temas que has elegido, María José. Pero quiero decir que esto es la punta del iceberg. Es decir, que hay muchas personas que nos estarán viendo, que estarán viendo este programa y que tendrán a sus ancianos, a sus padres en las residencias y que no son conscientes, o por mucho que paguen. Es decir, yo conozco alguna residencia de... Porque, colateralmente, mi abuela estuvo en su momento en una residencia, además de pago y muy cara, de los aleaños de Madrid, que posiblemente también sufria o padeciera ese tipo de cosas. Pero, sobre todo, cada una cosa que ha indicado don Javier, que es brutal. Y no sé si convendrís conmigo, es la necesidad del personal adecuado. Es decir, adecuado para atender a las personas. Es decir, lo que no puedes hacer es que una sola persona, como antes ha dicho o ha referido la... No me acuerdo exactamente el nombre de la... Joan. De la edicente. Pero, pero es decir que... ¿Qué testimonio? El testimonio que ha dado es decir que es que a mí me causan áuseas. Es decir, me causan áuseas y al hijo del que tiene un padre o una madre en una residencia ingresa, es decir, le daría lo mismo. Es decir, ¿cómo es posible que se pueda mantener esta situación? Bueno, pues es lo mismo exactamente que ocurría con la gente que estaba en el medievo con la lepra. Yo quería abrir... Los apestados. Tienes toda la razón y Javier también. Pero a mí, según estabais hablando, tú últimamente, se me ha abierto una brecha. Muchas veces la residencia es lo fácil. Me explico. El hijo o la hija coge... Lo cómodo. Lo cómodo. Coge, llega, deja al padre o a la madre y a funcionar. Y no nos hemos acordado de que tenemos un padre hasta el día de Navidad que le vamos a dar un beso. Y eso, también somos un poco responsables. Y por otro lado, ya he dicho muchas veces aquí, tú lo sabes muy rápidamente, que yo tengo un hermano con síntoma de edad, bueno, ya tiene 60 años, que esta gente es muy mayor. Pero quiero romper una lanza porque también hay residencias que yo creo que son buenas. La de mi hermano. Claro, naturalmente. Pero yo también quiero romper una lanza. Pero esto ya se entiende y sobre todo también hay una cosa muy importante. Que haya hijos que por la decisión que sean ingresen a un anciano en una residencia es un asunto de carácter ético y humano. Y que, desde luego, no es responsable de que esta panda de golfos y de miserables de la administración pública no hagan lo que tienen que hacer con nuestros ancianos. Luego ya está el tema de la valoración social, de lo que hagan los hijos o los tíos de Murcia. Pero esto es otro asunto. Aquí de lo que se trata, fundamentalmente, es de que los golfos de las administraciones públicas hagan el favor de ocuparse de nuestros mayores. Y si no tienen dinero, que dejen de pagar a menas, que dejen de dar paguitas, que dejen de buscar pises tutelados. Primero, los que han sacado España adelante. No sé si me he expresado claramente. Claro, pero no protestamos. ¿Cuántas protestas veis vosotros, a no ser que se incendie una residencia de gente que proteste? Vámonos con un consejo que les quiero dar. Y esta es buena. Ya saben, siempre les digo que, ojito, que hay que beber con muchísima prudencia. Pero, oigan, que si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con compañeros de trabajo o con el novio o la novia, pues si han terminado cansados con alguna copa de más, ahora en exclusiva les quiero decir que en Naturhaus llega la solución. ¿Por qué? Porque llega Stab Detox. Stab Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Recta final del programa y, ojo, no se pierdan la guinda. Recta final del programa y, ojo, no se pierdan la guinda. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Stab Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! Como les decía, otro de los aspectos que tocamos en el día de hoy es cómo el fuego se ha cobrado más de 40 víctimas en la última década en las residencias de ancianos. Hombre, pues a lo mejor si les doy dos datos, lo mismo se lo van a explicar. Por ejemplo, si tomo como referencia el incendio que tuvo lugar en la residencia de Aravaca de Madrid, déjenme que ya saben que yo soy muy de... El delincuente, ¿de dónde es? La residencia, nada de una residencia, no sé dónde, no. En Aravaca y la residencia era Juan XXIII. Ojo, el atestado certificó. Irregularidades del tipo. Como que la instalación eléctrica estaba unida, lo que anuló el sistema contra incendios, que las puertas de salida estaban bloqueadas y que la manguera del agua no funcionaba. ¿Alguien me puede mirar si la residencia Juan XXIII de Aravaca está abierta? Porque vamos, no voy a decir lo que se me ocurre porque es delito y penal. Decía Armando Pérez que hay residencias como Dios manda y desde luego sería terrible por nuestra parte no hacernos eco también de la buena gestión y del buen corazón de algunas personas. Hemos puesto nuestros ojos en Málaga, en la residencia Élite. Está con nosotros Alejandro González Herrera. Alejandro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José, encantado de estar con vosotros. Pues la verdad es que, bueno, igual porque además hoy estamos hablando de la situación terrible que viven nuestros ancianos, en los cuales estamos viendo que hay ocasiones en las que han muerto de hambre, son violadas. Acabo de dar este dato que vamos a hablar a continuación sobre el tema de los incendios, en el que, bueno, es como de broma, ¿no? Tu residencia creo que fue de las poquitas, corrígeme, si no la única en la que no hubo ni un solo caso de COVID. Sí, yo he dirigido dos centros, llevo ya cerca de 28 años dirigiendo centros de mayores. Anda, que no sabes tú. De la prehistoria, de la prehistoria de los centros de mayores, ¿no? Nunca una decisión caprichosa, es siempre una decisión muy meditada, ingresar una persona mayor en un centro de mayores. Yo siempre digo que quien busca residencia tiene que buscar tres características, buscar y encontrar transparencia, transparencia y transparencia. Qué bueno. Claro, porque es fundamental. O sea, no solo hay que hacer las cosas bien, hay que dejar signos de que se hacen bien. Tú estás dando unos datos que son horribles, son casos… Yo creo que son casos… Durísimos. Puntuales, pero denunciables. Y hay que decir siempre quién los hace y, como tú has dicho antes, oye, pues las direcciones, los nombres, porque las cosas hay que hacerlas así, hay que decirlas así. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta que en España hay más de 5.500 residencias. Se atienden a más de 390.000 personas, una ocupación del 86%. Y, bueno, al final, si uno traza una ratio estadística, las cosas en general se hacen bastante bien. A mí me ponen los pelos de punta lo que tú has dicho, por ejemplo, del tema de los incendios. Hombre, yo no sé en Madrid y en otras comunidades cómo estará el tema de las inspecciones. Pero, por lo menos en Andalucía y en concreto en Málaga, yo no sé si es lo primero, pero posiblemente lo segundo que te pide una inspección cuando llega a un centro de mayores es el plan de autoprotección y la revisión exhaustiva de todo el tema de incendios. Pues no es el caso de la residencia Juan XXIII de Aravaca, donde el atestado policial es exactamente los datos que yo estoy dando en estos momentos, Alejandro. Y aunque sean casos puntuales, hombre, gracias a Dios, de los 5.000 y pico centros, pues afortunadamente, gracias, 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 pues no es exactamente estos casos para todos. Pero te voy a decir una cosa, Alejandro, y créeme porque yo soy una persona que no miente jamás. Tengo casos de residencias por España no para hacer el programa especial de este jueves. Me comprometería a hacer varias semanas completas solamente con la panda de golfos que hay detrás de la gestión de las residencias privadas, que es en la que estoy, en nuestro país. Y además, te animo a hacerla, pero ojo, te animo a hacerla, esa investigación y esa denuncia, pero ojo también que yo creo que hay una derivada muy importante en el mundo de la dependencia. Ahora mismo hay en España 296.000 personas a la espera de que se inicie el procedimiento de dependencia. 296.000 en sus casas esperando, porque ojo, cuando una persona, la familia decide o la propia persona decide ingresar a una residencia, no es por gusto. Es siempre porque hay un punto de inflexión que te hace tomar esa decisión. Este año, o mejor dicho, el año pasado, en el 2023, han fallecido más de 40.000 personas esperando ser valoradas o atendidas. 40.000 personas. Y cada 13 minutos, o sea, si ahora miramos el reloj, cuando pasen 13 minutos, han fallecido una persona esperando, estando en lista de espera de dependencia. Eso se llama maltrato institucional. Porque esas personas que estoy diciendo yo han pagado muchos impuestos. Y fueron precisamente los que sacaron este país adelante. No nos olvidemos de eso. Y además, con todo y con eso, faltan, según los criterios, las ratios de la ONG, en España todavía faltan alrededor de 50.000 o 60.000 plazas. Porque no te quiero ni contar, María José, cuando la generación del baby boom esté en edad, yo nací en el año 72, estemos en edad de ser atendidos y cuidados. Eso va a ser un auténtico tsunami demográfico. Y eso se tiene que atender de alguna de las maneras. Porque para eso estamos trabajando mucho y pagando muchísimos impuestos. Pues solamente me resta jalearte. Bravo, bravo y bravo. Maltrato institucional. Y también decir que Alejandro González Herrera, con quien espero poder volver a contar en alguna ocasión en la huella del crimen, está al frente de la residencia élite de Málaga, en la que, la verdad es que me consta que es un paraíso. Me gusta conocerlo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, María José. Hasta luego. Gracias. Maltrato institucional. Impresionante. Tsunami político teníamos que tener. Exacto, muy bien. De la clase política asquerosa que tenemos. Bravo. Sí, pero tiene tsunami, lo decía Alejandro, tiene tsunami por dos cosas. Primero porque dice que falta dinero. Claro, con los 5.000 millones que se van a invertir en infraestructura en Marruecos, yo creo que una parte a lo mejor se puede arreglar de esas 40.000 personas que son nuestras de aquí, que son nuestras de aquí, que ellos, gracias a esas personas, a esos abuelos, algunos que nos están viendo, son mis abuelos, que fueron los que hicieron las carreteras, para que estemos nosotros aquí ahora, igual tenían alguna diferencia. Pero él también decía una cosa que es importante, y es la dejadez por parte de la administración. Y en ese sentido, yo creo que hay que hablar claro, porque no solamente es la prevención que hay que hacer que lo hicieron mal, sino además la poca responsabilidad y gallardía de depurar responsabilidades. Porque, por ejemplo, el año pasado ha salido un informe que en España dice que se murieron 35.000 personas mayores en residencias durante la pandemia. No solamente en Madrid, en España. 35.000 personas murieron en residencias en todas las comunidades autónomas de España. Bien, pues las autoridades han incumplido la obligación de investigar qué es lo que ha pasado. A tal efecto, y voy a citar textualmente, si me permites, sabes que no me gusta leer, pero esta vez lo voy a leer y cito textualmente. El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del Estado español. Gobierno central, autonomías, Congreso de los Diputados, Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo y ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados. ¿Saben quién ha dicho esto? No lo he dicho yo. Lo ha dicho un señor que se llama Esteban Beltrán. ¿Saben quién es Esteban Beltrán? ¿Saben quién es Esteban Beltrán? Es el director de Amnistía Internacional en España. Y esto no lo han escuchado casi nadie en ningún medio de comunicación. Nadie ha hecho nada. Nadie ha querido saber nada. Y yo no voy a entrar en temas políticos porque sabes que no me gusta, pero estoy aquí para hablar de política, porque no me interesa. Pero me da asco y me da vergüenza la cacería humana que se está haciendo con una presidenta de un gobierno autónomo, que no voy a ir a nombrar, porque a mí la política no me interesa, cuando yo estoy en una comuna autónoma y he visto lo que he visto y he visto lo que he visto y me he enterado y que se está haciendo cacería política con una sola persona por un tema puramente de rédito político, que por cierto no lo van a sacar, y están dejando de lado todas las demás instituciones, han mirado al lado. 35.000 personas han muerto en nuestras residencias de ancianos durante la pandemia y Amnistía Internacional dice que no hemos hecho absolutamente nada. Nadie lo ha hecho. Así que quitémonos la careta a todos, dejemos las vergüenzas de ideologías aparte y entre todos pongámonos a sumar que esos ancianos son los que gracias a su vida, que ahora muchos no la tienen por Alzheimer, por demencia, son personas dependientes, resulta que los tenemos tirados y estamos preocupados por banalidades. Ya está bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo es que me sumo, suscribo todas las palabras de don Javier. Todas. Pero si hay alguien responsable, aunque no le guste usted hablar de política, hay una cosa que se llama garantía social. Y es que nosotros lamentablemente elegimos a la gente que quiere que nos represente y para ejercer este tipo de cargos que son totalmente públicos, elegimos en listas abiertas, que usted sabe quién es el primero pero no el quinto, es decir, para gestionar este tipo de avatares. Y si no tenemos a las personas adecuadas o no tenemos a las personas que tengan la capacidad y estén legitimadas para poder enfrentar un cargo así, hemos vivido una pandemia con un filósofo de ministro de Sanidad. Don Javier, escúcheme que no estoy hablando de... Que es cuestión, que estamos hablando de nuestros mayores. Que es tan sumamente importante, y ya termino, doña Mara José. Pero es que estamos administrados. ¿Por quién estamos administrados? Yo no estoy hablando de política. Como se nota, permítanme, siempre me gusta incluir una sonrisa, como se nota que es abogado. Y ya estoy terminando, doña Mara José. Claro, señoría. Está en un juicio. Las conclusiones son muy justas. Yo, don Fernando, yo veo muy poco la televisión tradicional, hace tiempo que la dejé de ver, porque me da asco, sinceramente. O sea, lo que es la televisión tradicional, veo distrito de televisión, sobre todo por la noche, que es donde me informo de verdad, y luego veo otros canales alternativos, que es de lo que me nutro, y además me va muy bien porque me entero de muchas más cosas que la televisión. Espero que distrito de televisión esté entre tus hábitos. La resistencia la veo todos los días, porque como bien se dice aquí, y no muy lejos de este estudio, la batalla cultural del marxismo no nos ganará nunca. Pero dicho lo cual y bromas aparte, que no es ninguna broma, pero es una ironía, a mí me produce mucha pene y mucha tristeza ver cómo no hay dinero para nuestros ancianos, y cada vez que estoy diciendo algo que estoy comiendo y tengo que poner el telediero porque me interesa algo para luego venir aquí, escucho que se está pagando con presas a personas o dándoles... A la pobreza menstrual, que es una vergüenza. Sí, a la pobreza menstrual, preservativos, preservativos, gratis, y luego se está dando unos bonos para que unos jóvenes se vayan de vacaciones y vayan en el morro a la ley gratis y demás. Mira, a mí, yo es que esas cosas, como vengo de una cultura del esfuerzo... Lo de los preservativos, exactamente, la meritocracia. Pero vamos a ser en serio. Disculpadme, perdonadme, porque esta es información hasta donde yo sé, es una idea de la ministra de Sanidad, Mónica, algo que no me interesa en absoluto, donde a esta pocas soltas, que se dice en Cataluña, se le ocurre que ahora va a subvencionar los preservativos. O sea, que es más importante que una panda de salidos les apetezca tener un rato de gustirrinín antes que atender a nuestros mayones. Pero esta tía es imbecilo que le pasa. Pero es que gratis no existe nada. Gratis significa que lo paga otro. Hombre, claro, es que detrás de todo esto es de los políticos. Claro, claro, pues es lo que estaba diciendo. Los golfos, están los golfos y las golfas. Que no gobierna es quien tiene la culpa, o no, de lo que está pasando. De lo que está pasando. Y es que es así. O sea, estamos preocupados por nuestros ancianos y qué está pasando en las cortes con las historias de las mascarillas en pandemias, que moría la gente y están saliendo las mujeres de uno y del otro. Y la gente está preocupada por eso y no de su padre, que se está muriendo. Decían que no había llorayangares en los que hay palés y palés de ellas que están defectuosos. Pero están defectuosos porque nadie se atrevía a firmar un papel, un documento, en el cual decían que estaba caducado para no tener la responsabilidad final. Es inaudito. ¿Y quién ha pagado ese material? Es inaudito. ¿Y quién ha pagado ese material? ¿Y quién ha pagado esas muertes? Nosotros. ¿Y quién ha pagado esas muertes? Voy a recordarles que 40 muertos en la última década en España a consecuencia del fuego en las residencias. Y vuelvo a decir, dicen que para muestra vale un botón. Y yo he cogido un botón reciente, el de la residencia Juan XXIII en Madrid, concretamente en el distrito de Moncloa, Arabaca, donde voy a recordarles que el atestado certificó que el centro tenía una instalación eléctrica unida, lo que anuló el sistema contra incendios, que las puertas de salida estaban bloqueadas y que no funcionaba la manguera de agua. Supongo que comprenden verdad, mis queridos amigos, por qué ha habido 40 muertos en los últimos años en las residencias españolas y todas son como la residencia Juan XXIII, que insisto, me encantaría saber si alguien la ha clausurado a la residencia y sobre todo al factor humano. Déjenme contarles que una mujer murió ahorcada con las correas de sujección en una residencia investigada, además, por otro fallecimiento. Ha sido, tuvo lugar en la residencia de mayores Villa del Prado, de esta localidad, de Villa del Prado, de Madrid en este caso, pero bueno, insisto que, bueno, es que es una ciudad más grande, así que pasan más cosas, pero les puedo asegurar que no tenemos huella del crimen para hablar de la cantidad de residencias donde se están maltratando, violando y desasistiendo a nuestros mayores. Bueno, pues esta empresa, esta basura, la residencia Villa del Prado, también la fiscalía está ahí porque puede haber un posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019. Ahorcada. Y hemos tenido un testimonio de alguien que dice, no es normal que se le sata. ¿Cómo? Es que además esa persona que murió, que dice que hablas, en el año 2019, fue además, que hay una imputación, que no sé cómo está el tema todavía, no he sido capaz de llegar a ello. No yo tampoco. No, no he llegado, pero sí que hay una persona que hay una imputación, o hubo una imputación por homicidio imprudente, porque falleció una mujer que salió, nadie sabe cómo, con la silla de ruedas, de tal forma que había una rampa cerca, y se estrelló, se cogió velocidad y se estrelló, y se mató contra un muro. Es que si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando desde el principio es lo mismo. Mirad, fuego, hambre, ahorcamientos, violaciones. En el fondo, eso aparte de ser delito, es una negligencia que se permite a este tipo de empresas, porque en el fondo es una empresa, a este tipo de negocio, y es que esas negligencias hay que controlarlas, y la tiene que controlar en este caso, en unos casos el ayuntamiento, en otros casos el Estado, en otros casos la comunidad. Y es lo que tiene que hacer, que no haya negligencia en el trabajo, que la gente que vaya a trabajar, si tiene que tener un título de lo que sea, que se le pida. Pero es que el dueño de esa empresa igual no se lo pide. Para eso tenemos que tener gente que lo controle, y lo tienen que poner las instituciones. Pero naturalmente las instituciones que dejan en manos privadas una gestión tan importante como es la de nuestros mayores, y esto ocurre con asistencia sanitaria domiciliaria, por ejemplo, pongo el caso en Madrid, porque es que vivo en Madrid, no porque la tenga yo tomada con la comunidad de Madrid, porque insisto, por pura documentación y por pura información que tengo, tengo para dar de norte a sur y de este a oeste, pero esto es como asistencia domiciliaria. ¿Alguien se puede imaginar personas que necesitan que les aseen, que les cambien, y resulta que como tienen una gestión absolutamente basura el Ayuntamiento de Madrid, basura, ¿por qué? Porque se lo dan a empresas, que no les voy a decir a qué tipo de personas contratan, algunas son ángeles del cielo, maravillosos, pero las personas mayores ven cómo les están cambiando continuamente, las personas que vienen a cuidarles de asistencia domiciliaria. Yo quise escribir un... Y esto es terrible para la intimidad de las personas, que se ven desnudas, que se ven quitándoles un pañal, oiga, y se lo van cambiando como si fueran nada, como si fueran bestias. Yo quería escribir un artículo dedicado al alcalde de Madrid y decirle, ¿a usted le gustaría que le limpiara el culo una persona distinta cada día, señor alcalde? Pues si no le gusta, cuide lo que tiene en asistencia domiciliaria en Madrid, y por si le interesa, tiene basura, fundamentalmente, que lo tenga en cuenta, si le apetece. Te contestará que no, que tiene todo eso, que ya lo tiene cubierto, que ya lo han hecho y han cambiado y han modificado. Y que te compres una bicicleta. Sí, sí, efectivamente. Es lo que está promocionando. Efectivamente. Pues es una auténtica vergüenza. Tenemos un minutito, nos lo repartimos. Pues yo simplemente decir, ya que me das la oportunidad, que esto no es el 11M, no ha prescrito, y que las autoridades están a tiempo, de la verdad, memoria y justicia por esas personas que nos dejaron. Se puede todo bien investigar. Hay responsabilidades, no solamente civiles y subsidiarias, sino penales, y sobre todo, y muy imprescindible, por la reparación de las víctimas. Rápido. Nada, muy rápido. Que nos hemos quedado sin tiempo. Que creo que es de las cosas que debemos más agradecer a nuestros mayores, que son gracias a ellos lo que tenemos hoy día. Yo, ¿qué denuncian? Colacel Antiox, para poner punto final a este programa, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobe al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, buenas noches. Javier, Fernando, Armando, gracias, queridos. Gracias por estar aquí. No voy a parar. Esto sigue, ¿eh? Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.